Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Y ahora te toca perder Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Y ahora te toca Prisero 6 Pero ella me levantó Ay, dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que de eso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Ay, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que yo te traigo loca Cuéntale Tú me viniste a venir Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que yo te traigo loca y que tú me viniste a ver Y que quizás fue la noche la que te traicionó Cual perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusas pa' tu traición Y que tuviste mi motivo que te errazó Quizás te habla el oído como ya el no O envíate el fuego de la pasión Ya no le entiendas más, ya viste tu error Y si es por mí no digas perdón, digo Llegaré el día en que lo perdoné De que lo olvide con lo abandoné Porque con llorar no se compone Y entonces olvidamos otra noche Otra, otra noche, otra Que yo no te bote Otra, otra noche, otra Pa' que tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Y se va hasta el piso con él Tra, 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 perreando y tra, tra, tra Y perreando y tra, ey Y cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que yo te traigo loca y que tú Cuéntale que yo te traigo loca y que tú Cuéntale y que quizá fuera Nacho la que te traicionó Fue el perfume de mi piel Lo que te cautivó Y que ella no tiene excusa Y que tuviste mi motivo Y que quizá tu lado tú Y que tú oído failing de ami Ya no me mintas más Y si a veces por mí no pidas perdón Y que nadie pides que lo perdoné Que te olvide con lo abandoné ¿Por qué coñanas no se compone junto a Costa Arriba? Otra, otra noche, otra Pa' que yo no te bote Otra, otra noche, otra Pa' que tú vuelvas a coger Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Se subió ella ¿Cuánta mujer quiere zumba aquí? Ahí, ahí Yo voy a complacer el pajanito A ver que le canto un tema de esto en la voz ¿Cómo dice? Oye, mujeres Está frente de Juan de Costa aquí ¿Cómo dice? Ahí, ahí, ahí No, oh, oh El man tiene talento y se baja Se baja Se queda y si no baila bien Se baja Se queda y si no rompen ya se baja ¿Quién quiere decir? Se queda ¿Usted qué dice? Se baja Se queda Se queda ¿O qué? Se queda ¿O qué? O se baja Ustedes me dicen Se queda Ustedes dicen ¿Qué? Y si yo le digo Se queda Ustedes dicen Yo le digo Se queda Ustedes me dicen Oye, Bri Párame de bola Párame de bola Ay, dile que tú me viniste a ver Qué cosa sabrosa Dile que viniste a ver Qué cosa tan sabrosa De pronto esta noche Mi gente me lleva una mujer de guanta costa De aquí pa' allá De aquí pa' allá O tal vez la más hermosa Lo que en verdad a mí me importa Carajo es que sea De Juan de Agosta Y de aquí pa' allá 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 Óyelo, Bri Líselo, líselo Y cuéntalo, voy a decir Ya que lo dijiste Para bola, ¿qué voy a decir? Ya que lo dijiste Espéreme, muchachos Ustedes no se me agiten Que apenas todo va a empezar Apenas te va a empezar Una bulla a mi gente De Juan de Agosta Voy a improvisar Apenas sale de la mente Le meto como un demente Dani y Daniel formando el ambiente Aquí con son gozando Y yo aquí estoy en guarachando Aquí estoy improvisando Y de manera sencilla Donde está la silla del Junior de Barranquilla Y de aquí pa' allá De aquí pa' allá Y 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 de aquí pa' allá Dile que tú me viniste a ver Ajá Que me viniste a escuchar Díselo, Bri Que yo te quiero conmé Y tú conmigo te vas a quedar Y lo que más a quien es carnaval Se queda en el carnaval Y de aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá De allá pa' acá Y de aquí pa' allá De aquí pa' allá Y de allá pa' acá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Y gente Y si lo dividimos por aquí por la mitad Como tú quieras Y lo de allá pa' acá Y lo de aquí pa' allá Yo me quedo con la derecha Yo me quedo con la derecha Mi gente de la izquierda que no me lea mal Mano arriba Mano arriba Mano arriba y el cobrito que dice Que dice que de aquí pa' allá 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 Eso no está fácil Y abrí 06 mandó mi gente Voy con la derecha Hasta los del balcón que están allá arriba Me acompaña a todo el mundo aquí Ok Con la mano arriba Todo acá que crean Dios Que crean Jesucristo Eso es Ahí, ahí Vamos a ver ¿Cómo dice? Y yo quiero de una histeria ¿Dónde están las solteras? Yo quiero aquí una histeria ¿A dónde están las solteras? ¿Y dónde están los caballeros? Aquí yo lo voy a ver Se lo dice Dani Daniel Tremendo va a empezar Yo quiero con la mano de aquí De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Con esta noche Les presento a mi hermano De Colombia Prix 06 Cuando yo comencé a cantar canciones como A los ojitos que un día me enamoraron Y ese cuerpo que me tiene embriagado A los ojitos que un día Bueno, gente Este señor Este señor, el servidor Me acompañó en todos los rap de mi carrera artística Y hoy me está acompañando Hoy se vuelve hoy Bueno, quiero que le den un fuerte aplauso a mi hermano Prix 06 Gracias, mi gente Y ahorita viene conmigo a cantar otra canción Ahorita viene a cantar más canciones conmigo